Un día se le ocurrió a la madre, a la madre, que los retratara yo a los tres. Para mandar el retrato a sus parientes de Inglaterra. Lo más importante es la actitud, resoplar, amable la frase, me la voy a comer, soy un máquina. ¿Cómo lo haría yo? No, los verbos no, porque si me dice cómo lo haces tú... Es para que me vean los calles. Venga. Ocurrió, vamos a poner los verbos. Venga. Ocurrió. Retrato. Mandar. Ya está. Ya está. ¿Cuál es la principal? De todas. A ver, ¿cuál puede decir que tenga sentido solo? Tú entras por ahí y me dices que los retratara yo a los tres. Y nos quedamos ahí. ¿Ya se le ocurrió a la madre que los retratara yo a los tres? No, de eso es todo. La principal es un día se le ocurrió a la madre. Ya vas diciendo a los demás. Un día se le ocurrió a la madre. Toda en una oración. Si es coordinada o si es subordinada. O si es coordinada y es de una subordinada. Ahora busca los nesos. ¿Cuáles son los nesos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y para? No. Para es una preposición. Buena. Mandar. Esta es una sustantiva introducida por un infinitivo. No tiene nexos. Las vimos. Las sustantivas que empezaban con infinitivo. Yo te lo he explicado. Te vuelvo a repetir. Si te lo estudias, te suena. Si no te lo estudias, cada vez que lo ves nuevo y dices. Ay, es que no me lo sé. No es que no te lo sepas. Es que no te lo estudies. Entonces, como todo, oración. Bueno, y tareas. Te tienes que aprender de memoria todas las subordinadas que hemos visto. Claro. Primero estudiar y luego hacer. No hacer sin saber. No creo yo que pongan a nadie a operar de riñón si no saben lo que es el riñón. No saben lo que es el riñón. Quitan un riñón. Pues si no saben lo que es el riñón, quilla. Primero les enseñan lo que es el riñón. Cómo funciona. Cómo está conectado. Luego van a práctica. Ven cómo se quita. Y luego ellos lo quitan. Pero no antes. Primero lo tienen que saber bien. Venga. Ahora, voy a analizar la principal. Y voy a ver la función que tiene la subordinada dentro de la principal. Un día se le ocurrió a la madre. Pero fue el cajoncito de que es la principal y lo demás es la... No, es que la principal es todo. No hay cajoncito de la principal. Ese es otro fallo que tiene. Que no hay separados. Que no. Que no están separadas. Todo es una oración. Todo. Todo. No están separadas. Las subordinadas hacen una función dentro de la principal. Vale. ¿Qué has dicho que tenemos que hacer ahora? Ahora voy a analizar la principal. Analiza la principal. Un día se le ocurrió a la madre... Se le ocurrió a la madre. ¿Qué se le ocurrió a la madre? Eso. ¿Y eso qué es? Sustantiva. Sí. Vale. Esto es sustantiva. ¿Y qué función hace? Se me ocurrió eso. ¿Qué función hace eso? Se me ocurrió eso. Yo cuando tengo muchos problemas, me la escribo a otra parte y la analizo. Se me ocurrió eso. ¿Y qué es eso? ¿Complemento directo no es? No. ¿Complemento agente tampoco? No. ¿Complemento regente tampoco es? No. ¿Sujeto? ¿Sujeto? ¿Por qué? Eso. Si me ocurrió eso. No, porque ¿qué respondía a lo del complemento directo? Entonces te puede confundir. La gente se confunde. Es igual que me gusta eso. ¿Y cómo se sabe que es sujeto y no complemento directo? Sí, pero ¿cómo? Se me ocurrió a mí. Se me ocurrieron esas cosas. Cambio el número. Cambia. Pues entonces es el sujeto. Entonces esto hace función del sujeto. Ya tenemos el sujeto. Ahora podemos analizar el predicado un poquito. Un día sería sintoma nominal. ¿Complemento circunstancial de qué? De tiempo. Le, complemento indirecto. Se es un pronombre que va siempre con el verbo ocurrirse. Se me ocurre. Siempre va con el verbo. Entonces el se te forma parte del verbo. A la madre. Complemento indirecto que es lo que sustituye al se. Digo al le. A la madre se le ocurrió. Y ahora ya para analizar las subordinadas. Todo esto. Todo esto. Y todo esto. Es sintoma verbal. Predicado verbal. Sintoma verbal. Predicado verbal. Que los retratara yo a los tres. Hemos visto que es sustantiva. Bueno, pues. Los retratara yo a los tres. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Yo. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo. Te amo con el ímpetu del viento. Yo. Los retratara los tres. Sintoma verbal. Predicado verbal. Los. ¿Qué es los? Los. Los. Los no es un determinante. Para que sea un determinante. Tiene que tener un nombre detrás. No tiene un nombre detrás. Entonces es un pronombre. Tienes que aprenderte también los tipos de palabras y aprende a distinguirlas. Que todavía no lo sabes. Hay que estudiar. Pero el nombre personal. ¿Y qué función hace? Yo los retrato. ¿Los qué? No. El sujeto es yo. Complemento directo. ¿Y a los tres? ¿Qué función hace? No. Directo también. ¿Directo también? ¿Sí? Es que tú ya crees que si una cosa es, ya otra no puede ser. Y tampoco es así. Porque a veces el pronombre se pone dos veces. Le dije a mi madre, leí a mi madre en función de complemento indirecto. ¿Vale? Entonces el primer fallo es que no estudies. No reconoces las cosas y te equivocas porque no te las estudias. Cuando te lo estudies, lo verás todo más claro. Estudiar es aprenderse las cosas a memoria y hacer ejemplos. Ver ejemplos, ver ejemplos y haciendo ejemplos. Y hacerse cuenta de los errores y cada vez un poquito más. Pero primero hay que tener las herramientas en la cabeza. O sea, hay que memorizar las cosas. Que esa es una cosa en la que falla la educación. La memoria está muy mal vista. ¿No? Que los niños aprendan las cosas a memoria. ¿Perdona? De hecho, la fórmula que dicen matemáticas. No, yo me la aprendo como es. ¿Haciendo problemas? No, no. Haciendo problemas no. Primero te aprendes las fórmulas. Y luego las usan los problemas. Pero primero te tienes que saber las fórmulas. ¿Vale? By heart. De memoria. Y ya solo me queda esto. Para mandar el retrato a sus parientes de Inglaterra. ¿Qué función tiene esto? Para mandar el retrato a sus parientes de Inglaterra. Intagma preposicional. Para. Si empieza con para, ¿qué es? Para. Para que tengamos que finalidad, ¿no? Ajá. Muy bien. Finalidad. Y ahora está la sustantiva esta graciosa. Todo esto es la sustantiva. Que yo lo voy a poner aquí. Es que meterlo dentro. El sintagma reposicional. Subordinada. Sustantiva. Introducida por infinitivo. O sea, por fuera de la misma. Sí, yo voy a poner lo mismo. Porque es que está dentro. La preposición más la subordinada es todo. La sustantiva. Y ahora analizo mandar el retrato a sus parientes de Inglaterra. ¿Cuál es el sujeto de mandar el retrato a sus parientes de Inglaterra? Yo mandar, ¿no? Para que los retratos de la llora a los tres. Para yo mandar, podría ser yo, sujeto omitido. Mandar es el verbo. El retrato, ¿qué sería? Complemento directo. Y a sus parientes de Inglaterra. ¿Eh? Indirecto. Y dentro del indirecto, tengo de Inglaterra. Que es un sintagma reposicional complemento del nombre. De Inglaterra. ¿Se refiere a qué pariente? Los parientes de tu tía, los parientes de tu prima, ¿no? Los de Inglaterra. ¿Se refiere. Los de Inglaterra. Son, Today.